PIEZA DE AJEDRÉS En la isla de Lewis, Escocia, en 1831, se encontró un tablero de ajedrez medieval con piezas hechas de marfil, de colmillo de morsa y dientes de ballena, que se sospecha es de origen noruego y pertenece al siglo XII d.C. Sin embargo, a este le faltaban cinco piezas. Una de esas piezas faltantes la tenía una familia en Edimburgo, ya que el abuelo del actual dueño la había comprado por 6 dólares en 1964. Ellos llevaron la pieza a la casa de subastas Sotheby's para poder ser revisada y de inmediato se supo que se trataba de una de las piezas faltantes del ajedrez de Lewis, por lo que en julio del 2019 fue subastada por un poco menos de 1.5 millones de dólares. Polvo lunar Durante la expedición de la NASA a la Luna en 1969, cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin hicieron historia al pisar por primera vez nuestro satélite natural, una de las tantas misiones que debían cumplir era recoger algunas muestras de la superficie lunar. Después de algunos años, una de las bolsas de evidencia fue extraviada para años más tarde, en el 2003, ser encontrada en el garage de un hombre que dirigía un planetario en Kansas, quien confesó que sustrajo la bolsa de las instalaciones de la NASA de manera ilícita. Debido a un error a la hora de trasladar el preciado polvo lunar de regreso a un lugar seguro, este terminó en una casa de subastas donde fue adquirido en febrero de 2015 por una abogada de Michigan llamada Nancy Lee Carlson. Y a pesar de que la NASA intentó recuperar la bolsa de la misión del Apolo 11, Nancy se defendió legalmente, ganando la demanda y convirtiéndose en la primera persona en el mundo en tener una muestra de material lunar en su poder. Nancy vendió en una subasta de Sotheby's la bolsa con 500 gramos de polvo lunar en 1.8 millones de dólares en la ciudad de Nueva York un año después de adquirirla. Templo Hanuman Doka En este palacio, que le perteneció por mucho tiempo a las dinastías nepalíes, Maya y Saab, se encontraron siete cajas fuertes. Dentro de una de estas cajas se hallaron 42 piezas de plata del tamaño de un ladrillo y otras 90 piezas de plata más pequeñas. Así como diferentes esculturas y alijos de adornos de oro y plata que llegaron a pesar más de 300 kilogramos, los cuales se sospecha que tienen más de 500 años de antigüedad. Por seguridad, el gobierno del país nepalí ha decidido no revelar el contenido del resto de las cajas. Cabe destacar que en 1991 en este mismo palacio se descubrieron más de 1.000 kilogramos de joyas de oro con valor de millones de dólares. Se espera que este lugar, que ha sido nombrado como Patrimonio Mundial de la Unesco, revele en los próximos años más tesoros que sin duda seguirán sorprendiendo a la humanidad. 1.400 monedas de oro Este hallazgo es el tesoro desenterrado más grande de todos los tiempos en Estados Unidos. Una pareja realizaba una construcción en un terreno de su propiedad en California cuando descubrió entre los montones de tierra diversas latas de metal muy sospechosas. Al destaparlas, descubrieron 1.427 monedas de oro. Por seguridad, esta pareja se ha mantenido en el anonimato. Solo se sabe que se llaman John y Mary y que su vida ha cambiado completamente. Según algunas fuentes, estas monedas podrían ser de los años 1.847 a 1.894 y podrían llegar a ser subastadas por más de 10 millones de dólares. Aunque eso sí, los dueños aseguran que una parte será donada a la caridad. Una perla gigante. Durante el año 2006, en las costas del mar filipino, un pescador decidió regresar a su casa debido a una fuerte tormenta que movía bruscamente las olas. Pero su ancla estaba atrapada en las profundidades del agua. Al querer recuperarla, el pescador se llevó una grata sorpresa al descubrir que su ancla estaba atorada en una inmensa almeja. Sin embargo, su asombro fue aún más grande cuando encontró en el interior de la enorme almeja una perla colosal de aproximadamente 70 centímetros de largo, 30 de ancho y un peso de 34 kilogramos que según un análisis del Instituto Gemológico poseía un valor superior a los 100 millones de dólares. Declaración de independencia Un coleccionista de mapas y documentos financieros que paseaba por un mercado en Adamstown, Pensilvania, encontró un cuadro viejo y pensando en sacarle provecho al marco lo llevó a casa. Al desmontar la pintura se dio cuenta que el marco estaba en muy malas condiciones para volver a usarse por lo que comenzó a desarmarlo para tirarlo a la basura. Hasta que en una de las uniones cayó un extraño papel amarillento perfectamente doblado. Al investigar su contenido no podía creer lo que estaba entre sus manos pues se trataba de una de las 500 copias oficiales de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 y de las cuales al día de hoy solo sobreviven 24. Después de ser autenticada por un experto la copia que en un principio le costó a aquel hombre solo 4 dólares fue vendida por más de 2 millones de dólares dentro de una subasta. Foto de Billy the Kid Imagina que mientras buscas en una tienda de objetos de segunda mano encuentres una foto de uno de los vaqueros más famosos y temidos de todos los tiempos. Esto fue exactamente lo que les pasó a Randy y Linda Guijarro en el 2010 cuando en un bazar encontraron una foto de Billy the Kid jugando croquet con otras personas. William Henry McCarthy más conocido como Billy the Kid fue un vaquero estadounidense acusado de despojar de la vida a más de 20 personas y cometer un sinfín de crímenes más hasta que perdió la vida en una riña. Antes de este descubrimiento solo se tenía registro de una foto de este personaje de la historia norteamericana por lo que esta imagen por la que la pareja pagó 2 dólares podría llegar a costar hasta 5 millones de dólares. Jarrón de la dinastía china Un par de hermanos limpiaban la casa de sus padres en Pinner en el condado de Middlesex del Reino Unido cuando encontraron entre muchos objetos antiguos un jarrón del siglo XVIII hecho para uno de los principales palacios del emperador Qianlong. Esta hermosa pieza de la dinastía Qing mide 41 centímetros de altura y tiene un segundo jarrón en su interior. Después de ser autenticado por los expertos el jarrón de porcelana rompió el récord como el objeto de origen chino subastado de mayor valor en la historia alcanzando nada más y nada menos que 66 millones de dólares de venta. Cuadro para tapar un agujero Un empleado de una ferretería tenía un enorme agujero en la pared de su casa y para ahorrarse un poco de dinero en lugar de reparar la pared compró un lindo cuadro que cubría en su totalidad el desperfecto. Pasaron varios años y mientras jugaba Masterpiece con sus amigos un juego de mesa que consiste en subastar obras de arte famosas en uno de los mazos descubrió una carta muy similar al cuadro que adornaba su sala. Aquel hombre por medio de internet investigó si su cuadro era realmente valioso y al ponerse en contacto con un experto este certificó que el cuadro que poseía era en realidad una obra original del artista Martin Johnson Heat famoso por plasmar paisajes y arreglos florales. El experto puso en contacto al hombre con un museo y en 1999 el Museo de Bellas Artes de Houston adquirió el cuadro por la cantidad de 1.2 millones de dólares. ¿Y tú? ¿Estás seguro que no tienes un tesoro y no te has dado cuenta? Dinos en los comentarios ¿Cuál de estas personas te pareció la más suertuda? Y no olvides compartir este video con todos tus amigos. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video.